Con esta información de carácter internacional nos despedimos de este avance informativo. Gracias por su sintonía. El festival que reúne las mejores marcas de cervezas nacionales e internacionales está de regreso. Pirria Fest Vol. 3. Con todo el buen ambiente, la música y la comida para pasarla de lo mejor en Hotel Sheraton Presidente. Este 6 de octubre de 4 de la tarde a 12 de la medianoche. Y el 7 de octubre de 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. No te lo pierdas. Adquiere tus entradas en la app de Barlleno. ¡Descárgala ya! Sin importar dónde se encuentre un salvadoreño, siempre existirá esa emoción al pensar en su gente. Porque a pesar de la distancia, jamás se olvida el amor por la tierra que lo vio nacer. A todos nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, nos unimos a su sentir. A su nostalgia y les extendemos un abrazo fraterno. Este mes patrio, asesoría migratoria celebra la independencia de El Salvador. Suena la alarma, te estiras, revisas el cel, te bañas, preparas todo para salir de casa, te conectas con Fuego 1077 y decís... ¡Buenos días, El Salvador! El matutino de nosotros y nosotras. Brenda Vázquez, Luisa Mayoa y Pablo González te esperan para inyectarte la mejor dosis de información, entretenimiento, curiosidades, deportes, entrevistas, tráfico y humor. Buenos días, El Salvador, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por Fuego 1077. ¡Buenos días, El Salvador! ¡Mira! Mira, entonces ahí está la mamá, esa es la mamá chicancesa. ¿Y esto qué o qué? ¿Qué está pasando? Ah, es la chimpanzesa tibetania ¡Oh, no manches! ¡Mira! ¡Qué bonito! Así nos pasó con la rata una vez que estaba pero bien, bien inconsciente pero eso fue por alcohol y entonces movió la mano y nos emocionamos de ver que estaba vivo Ah, ya aquel día, ¿no? Mira, qué bonita se ve la mamá ¡Qué linda! No cabe duda que la maternidad es lo más mejor del mundo Sí, por cierto ¡Gracias!